Con roscas, sándwiches y agua de Jamaica, voluntarios de la Asociación Civil Paso de Esperanza celebraron ayer el Día de Reyes en solidaridad con los más necesitados. En el cruce de Gonzalitos y Fleteros, los integrantes del grupo en pro de los derechos de los migrantes ofrecieron alimentos a personas en tránsito o en situación de calle. Creemos que este pequeño gesto de compartir la rosca de reyes, compartir un pequeño sándwich, es algo que puede significar mucho para ellos, tal vez ellos a veces no han dado alguna comida en el día o es su única comida, entonces queremos como que seguir marcando esta parte de ser solidarios. Por cerca de tres horas, los voluntarios compartieron la comida con migrantes nacionales y extranjeros, pidiendo solo datos básicos para registrar la entrega de los donativos. En el módulo también ofrecieron, a quienes lo quisieran, una revisión básica para detectar algún problema médico mayor. Lo que hacemos es medidas preventivas, como detección de niveles de glucosa, medición de la presión arterial, valoración del índice de masa corporal y revisión en algunas ocasiones de algún problema de salud que requiriera alguna atención. En esta fecha de importancia religiosa, la principal motivación de la asociación fue seguir las enseñanzas cristianas de ayudar a los más vulnerables.